Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si te compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas, me llevas a mi ser No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enseña y regresa Dice, canta, canta, canta Palomita blanca mientras miran va a llorar Canta, canta, canta En tu niñez hasta que en tu Dios te adorará Si quieres que me arranque el corazón Y ponga frente a mi mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un curador Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas, me llevas a mi ser No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enseña y regresa Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta Es tu dicha y es santa que hasta Dios te adorará Díselo Bravo, un aplauso para los Álvaros Sí, señor Así iniciamos nuestro programa Estrellas de la Anda Con esta gran melodía en un gran grupo Una gran dinastía, los Álvaros Cántenos otra, por favor Con mucho gusto Díselo Solitaria, la mina, la divina, la gente se pone a solucionar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Cantanero, preciosa y orgullosa, no permite la quiera controlar Basta los cielos, soleas y majestas, bajas y caminas los días y menos jamás La divina, tiene pena y dolor La divina, no conoce el amor Solitaria, camina la divina, la gente se pone a solucionar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan la vida soñando con él ¡Epa! La divina, la gente se pone a solucionar ¡Pues a solucionar! ¡Pues a solucionar! ¡Gracias! 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 Ahorita eso de venir y cantar, cuando se levanten hay que reírse y si no se ríen, rástense la parte y se van a reír. Porque esto es una energía muy buena, ¿eh? Como ahorita que estamos empezando, Estrella de la Anda aquí con Marquitos, es una energía que yo mira ahorita, ves las caras hasta rejuvenecieron todos. ¡Claro! Somos unos chamacos. ¿Verdad que sí? ¡No, a ellos! ¡No, a ellos! ¡No, a ellos! Los alparos también pequeñines, ¿no? Oye, este, ¿qué tiempo tienen ya de...? Antes de nada, preséntense cada uno de ustedes. ¡Marco Antonio Alfaro! ¡Marco Antonio Alfaro! ¿Y señor Cruz? ¡Alfredo Barrio servidor! ¡El pillo! ¡El pillo, ella no lo sabe! ¡El pillo, el pillo! ¡El pillo, elito! Sí. Ahora sí, pregunta tú. Ahora sí, te ibas a preguntarte cuánto tiempo tiene la ocupación. ¿Cuánto tiempo? Porque ustedes ya tienen algún año, algunos... 35 años. ¿Qué te dije? 35 años. 35 años. Enero de 1985 iniciamos. Sí. Y hasta el día de hoy. ¿Y tú eres uno de los iniciadores? Sí, exacto. ¿Eh? Sí, no, no. Es que me fue así, me dio. Sí, sí. De 35 años. No, se veían tantos. Yo pensé que eran de ellos. Oye, es que no sé que ustedes fueron los culpables, algo de los del temblor, ¿no? Porque... Pues sí. Enero del 85. Enero del 85. Enero del 85. Enero del 85. Noche Peña, Noche Peña. No, no. ¿Ves que dice? Se fue con él. Y aclaró, aclaró bien porque lo dicen. Se fue con Juan Gabriel. No, espera. En el mariachi. En el mariachi. En el mariachi. A trabajar. A cobrar por su trabajo musical. Qué bonito. Qué bueno porque las giras estaban fuertes, ¿no? En ese tiempo. En pequeña época teníamos trabajo poco, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Pues, salió 17 meses en el patio. ¿Siegen? De... De... Pero lo hubieran metido. Es de donde salió. Bueno, aparente que estás. ¿Con quién estás, eh? Con el licor, ¿eh? Por eso este. Pero, sí, digo, este. En aquella época había mucho trabajo para todos, ¿eh? Sí. Para todos. Yo no estoy diciendo que nada más para el folcloro, para los quartetos o para los quintet. Para todos, para los payasos. Sí, sí, sí. Pero, no, no, no. Qué bueno. Y así iniciamos. Iniciamos con los cuatro manos y, este. Y pues no hemos soltado ni el género, ni el... No, 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 está muy bien, oye, parece que fue... Ahorita que los subí, tenía tiempo que yo no... Sí, me da mucho gusto verlos. No, yo también, me dio vuelta que te diría. ¿Eh? ¿Te acuerdas de vivir, dices, no? Sí, sí, claro. No, que bueno, oye, y ustedes sienten que... ¿Cómo decirte? Ahorita que ya están con el acordeón, acá el... ¿Qué es? La vihuela. La vihuela. Todo esto. Vihuela. Eran cinco en aquella época, ¿no? No, siempre así los cuatro. No, 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 no. Siempre así los cuatro. ¿Por qué? Yo te estaba diciendo aquí a Martín, oye, a mí me falta un alfadito. No, no. Y me dice, ¿pero los cigarros? No, no, no. Ya le estamos haciendo publicidad. Bueno, no, no. Le pasan la cuenta de Sanatica, por favor. Yo no dije nada, yo no he dicho nada. Él es el niño bueno. El niño que no. Oye, el niño que bueno, ayer, 85 años, Chabelo. El niño bueno. ¿85 años? 85. Está joven. Y era Vicente, 80. Está joven. Pero Vicente, hace como... Pues sí, pues todos decían que tenía más, que era más grande. No, 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 no. 85. Todos decían que... El que cumplió los dinosaurios, que jugaba con ellos. El que cumplió 80 fue Vicente Fernández. Vicente, 85. Sí. Ya tenía 88. Pues estaba... Señorona. Sí, de final. Sí. Fíjate que... Está re fuerte la señora. Más grande que ellos es Sergio Corona. Ah, no, sí. Que ya está en el 90. Claro. Sí, en el 90. Como no es desde el 1928, está arriba ya del 90. Pues bueno, es bueno, es un ejemplo a seguir. Ve a los alfarros. Están los cobrinazos, chavos y todo. En su historia musical, ¿cuántos CDs han compuesto? ¿Cuántos discos tienen? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos se llaman esos? El primero se llama uno simplemente Los Alfaro. El otro, Amor Música. Este último se llama... A Nuestra Manera. A Nuestra Manera. Y uno que grabamos con Madiachi. Oye, ¿en qué marca grabamos? ¿Se puede volver? Ya se puede. Fue independiente, siempre. ¿Nunca grabaron para pedirle y ser los evictos? No, no, siempre hice una producción. Sí, para poder hacer lo suyo, ¿no? Sí, porque antes el primero es el uno y el segundo es el dos. Sí. Y el tercero es el tres y el cuatro. Bueno, sí, pero ahí se van a quedar ya. Es que son cuatro, Alfredo, ya no pueden hacer otro. No, no, no. Uno, para cada quien, ¿verdad? Son cuatro. ¿Cuántos temas trae a Nuestra Manera? Doce. Doce temas. Doce temas. ¿Alguno propuesto por ustedes? Compadre. ¡Compadre! Ahí en el estrecho del guitarrón. ¡Lo eche novio, papá! Muchito del estrecho del guitarrón, compadre. ¡Anda, compadre! Un desquilito, compadre. ¡Compadre, un desquilito! Es que el compadre está de comadre. Sí, es que ya está. Ah, sí, el compadre. Pero mira, qué bella dama está ahí nuestra delegada. Hermosísima. Es Cristi Torres, que la tendremos próximamente la invitada cantando aquí. Muchas gracias. Cristi Torres. Sí, nomás uno. ¡Híjole! Para Nuestra Manera. Uno es para Marquita y Martita y otro va a ser para mí. A ver, para ver cómo le hacen. Bueno, a ver, Santita, déme todos los temas que tiran ahí, por favor. ¡Híjole! ¿A quién te acercaste, hermano? Bueno, si quieres... No hay ni el disco. Y si los tienes ya, por ejemplo, en redes sociales, ya se actualizaron. Ya están en Spotify. Ya hay cuatro ojos. Ahí está. Ya los pueden bajar. Así es de que no te preocupes. No tienes el disco, lo compras ahí. A ver, a ver. Ah, pues mira. Si me quieres... Exacto. Ya sí dije. Cuando los años pasen, lo de Azalea, un hombre normal... Uy, está difícil. La derrota... Yo actualmente, ¿no? Ay, que mi vida... Tiempo... A duras penas... Eso sí, eso sí. Siempre, ¿verdad? Siempre. Lo que quedó de mí... Uy, ya... A 35 años. Qué mal amada estás. Ay, qué mal amada estás. Loco. A ver, bien. ¿Cuál loco es? Por favor, buena adicción. Muy bien. Loco, sí. Qué mal amada estás. Y luego, loco. Porque hay varios locos. Hay cuatro. ¿Cuánto? Los actuales. No, loco, loco. Muy bien. Y a mi manera, lógico, pues el nombre del... No, 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 en inglés. No, 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 en inglés. Uy, no, no, en inglés. Todo me gusta de ti. Ajá. Y novillero. Ay, esa es buena. Novillero, para... Muy bien. Pues ahí está, échense un volado. No, no, no. No, porque nada, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, le está prestando. A la dama primero, a la dama y Martín, yo de qué lado. No me ganan otro a mis hijos. Muy bien. Oye, pero qué bonitas canciones. ¿Quién escogió todas esas o todos? Entre nosotros, sí. Claro, muy bien. Ustedes se patrocinan, ustedes todas. Ustedes saben quién. Tienen temas propios. Verdad, sí ganamos todos nosotros. ¿Tienen temas propios? No. No, no les da otro componente. Sí, pero me da miedo que las escuche, pero ya se me va a contestar. Ah, sí, tienes composiciones, creo que es... Sí, no hay algo escrito, pero como que yo mismo no me convenzo. Ah, bueno, si cantas a alguien o platicas a alguien que la vea a alguien, igual a la recorte de la abuela, después la convierte en éxito y después te dice, bien, ha sido tu día. Así es. Sí, no, no, no. Este año va a ser el vuelo. Eso es. Sí, ¿verdad? Porque ya 35 años de tanta música de escuchar a tantos intérpretes de compositores. Yo creo que, o sea, lo lleva adentro ya, la música, yo creo que va saliendo ya, se fluye normal. Entonces yo creo que pronto vamos a estar escuchando temas de la iglesia. Claro. Oye, ¿cuáles eran los papás, los que tocaban antes? Ahora son los hijos, son los clientes. Sí, mi papá se dedicó a la docencia, pero él era músico de banda, él tocaba clarinete. Ah, mira. Y su hermano, mi querido Gabor Palfaro, que es arreglista. Ah, ¿cómo es de Faro? Hermano de mi papá. Pues el mejor, mi querido Gabor Palfaro, ¿verdad? Gabor Palfaro. Sí. Gabor Palfaro. Sí, yo siempre le mando vecinos. ¿Cómo te hagas entonces? Oye, ya con eso le dijiste todo. Sí, con Alberto Palfaro. Sí, con Alberto Palfaro. Sí, claro, es famosísimo. Sí, no, no, él sigue llevando las mañanitas a la deje, fíjate. Sí. Gabor Palfaro sigue llevando las mañanitas, él hace los programas, él hace todo. Él ya está en su casita, yo lo vi en mi entrevista, ¿verdad? Sí. Sí, yo ahí lo voy a ver, ¿verdad? ¿De vez? ¿Cuándo le va a ver? ¿Ustedes alguna vez han estado ahí en la Basílica de Guadalajara? Estuvimos en... ¿En qué fecha, compadre, estuvimos? En diciembre. De este año, ¿no? En diciembre estuvimos a fecha. Una semana antes de... Sí, una semana antes de... Estuvimos cantando. Este, tuvimos cantar ahí en el altar mayor, no fue fácil porque llevan a la oficina que hay una de permisos. Ah, sí, claro. Y mi compadre Jaime Sánchez fue el que nos apoyó. Pero si todo lo lleva Rigoberto, pues ahí con él, porque lo lleva a Televisa. Sí. Lo lleva a Televisa. Es por Televisa, sí. Por Televisa, sí. Sí, es Rigoberto, ¿no? Oye, no, si yo se lo... Cuéntanos, cuéntanos esa experiencia que tuvieron. Pues ustedes, por así que un público totalmente diferente, ¿no? La gente de Guadalajara. No dije que de tantos años de cantar en diferentes lugares, a diferentes personajes, a diferentes familias, fue de las experiencias que me marcaron. El poder haber cantado es una emoción súper especial. Este, por primera vez me dije a mis hijos, te vi muy nervioso, papá. ¿Cómo no? Y cuando hay cámaras de tele, sí, me impactó muchísimo. Es que es una emoción. Pero fue una gran experiencia. Y nada más nos permitieron cantar dos canciones, queremos cantar una más, no nos sienta. Nada más eran dos canciones. Las Mañanitas y Morevita Mía. Oye, ¿por qué fue el programa de Televisa? No, 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 por nuestra parte. Ah, entonces también firmamos, ¿verdad? Por nuestra parte. Sí. Ya estamos haciendo la misa, cada año, si Dios quiere, para que nos acompañen ellos. Invítenos, de veras, de veras, de veras, ahí lo hacemos. Están comprometidos. Claro, lo estamos haciendo. Ustedes ya están comprometidos. Los alfabos están comprometidos también para festejar el quinto aniversario de diciembre. Ah, claro. Entonces también nos comprometimos. Ah, ya nos comprometimos al quinto aniversario. Perfecto. Y probablemente, como yo acabo de ver, y que ahorita no se estoy oyendo nuevamente, o el 25 de, ¿de qué dijimos? De abril. De abril, de aquí en el teatro. Teatro Borja Milen, ¿eh? Ah, también. San Gabriel está haciendo un espectáculo musical, tratando de rescatar, pues, algo de lo que sean como en Cabaret, ¿no? Sanita, este, bueno. Se llaman este, realidades, como lo hacían. Sí, lo que era el teatro de revista. Imagínense, el teatro de revista. El teatro de revista. Entonces tratando de rescatar este, este, pues, este sistema que tenían ellos, que no nomás era una sola voz, rachero. Un género nada más. No, antes era un género. Un abanito general. No, antes era de todo. Había desde Magos, había los, este, los, ya, los, exacto. Valén. Valén. De todo, de todo. Habíamos comediantes. Críos, comediantes. Valén sigue habiendo en todos los teatros. Cuando llegan los teatros, si ven el carro, si ven el carro, si ven el carro, si ven. El carro, el parque. Perdón, perdón. Sí, Santa ya lleva ya siendo como, ¿cuántos? Este va a ser el quinto evento también. No, ya llevo varios. Empezamos en 17. ¿Cuántos eventos ibas, más o menos? Pues, tres o cuatro por año. No, no es fácil, ¿eh? Ah, no, claro. No, no es fácil hacer teatro. Hay que hacer, hay que decirle. Pero pues, ojalá nos acompañen. Entonces, vamos a ver si todavía los tiempos dan para que ustedes participen en ese gran evento. No, sí, no. No, sí, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy esperando de recordar, yo se metí a esas épocas de nosotros. Claro. Sí, no sé, hicimos temporadas también con Augusto Molina en la pulquería. Ah, la pulquería, las glorias de bajo. Bueno, América Martín hicieron muchas veces. Ellos trabajaban en América. Sí, la... América. Sí. Entonces, pues, es inolvidable. O sea, este programa, si hablamos de anécdotas, nos pasamos cuatro programas, ¿no? Obscuridad y vuelve a amanecer. Claro. Pues, fuéltenos alguna anécdota de su carrera musical. Ahí, por ejemplo, ahí en Las Glorias o en otro lugar. Ahí en la pulquería, hombre. La pulquería que no vendían pulque, ¿verdad? No, pues sí, lo chistoso. Sí. Pues, hemos... Pasó muchas cosas. Una serenata que nos llevaron ahí por la universidad, un funcionario de la Secretaría de Gobernación de hace cuatro, seis años, por ejemplo. A veces siempre lo dijo. Este, estábamos en un condominio y nos llevó una camioneta y, no, o sea, ¿qué toco? Le damos cinco canciones. Pues, en la segunda canción nos empezaron a aventar huevos lo que... Bueno, lo fueron básicamente, ¿no? Bueno, ahora son vanazos. Ah, sí. Noblemos de vanazos. ¿Y él no fue? No, pues estaba volviendo. Pues, ya sabía. Hizo con alemosía y ventajas. ¿Y no vieron quién se los aventaba? Eh, no. Yo sí supe. ¿Era él? ¿Cómo le llamas serenata? No, o sea, que se usaban mucho la serenata. No, 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 no. En la época de verano. Ha sido cosas más buenas que más. Claro, claro. Cuando sucedió algo en una serenata, vamos a dar una serenata y metí el pie en una coladera, que se volvió y me fue, se me volvió y ya está. Y el guitarrón acá, y me dijo, Ricardo, el guitarrón. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! El hombre quedó y lo secuestró. ¿Y qué guitarra se fue? No, no, se me fue. Ya está abajo de la coladera. ¿Y lo que ya vas a poner a tu piel? Sí, el guitarrón. El guitarrón le cortaba más el guitarrón. Ese es amor. Ese es amor. Si hubiera sido tu comandante. Nosotros los tres integrantes corrieron a jalar el guitarrón. Ya que lo aseguraban el guitarrón, ahí lo dejaron a él, que saliera como pudiera. No, 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 no. Son experiencias. Que no se los vean a uno. Sí, no, no. Las cuentan ahora ya como chúscato en el momento. Sí, porque hace como 20 días o un poquito más, nos contaban también cuando alguna agrupación había ido de los Aguilar, que eran los que eran, habían ido a Colombia y los secuestraron para ir a tocar algo de la droga de allá. Y entonces, lo único que tenían era que cantar una hora, media hora cada quien, y ya los regresaban a los hoteles. Sí, ya tengo. Pero para esto habían secuestrado a uno de los integrantes que iban en esa caravana para que los demás fueran a cantar. Sí, sí, para que no, dijeran que no. Qué bueno que estás tocando. Pero lo chistoso es que también no sabían que el otro estaba secuestrado, fueron, ¿no? No, sí, no, no sabían. No sabían. Ellos pensaban que iban contratados. Pensaban que iban contratados. No pensaban que iban contratados. Es que unos sí sabían, o sea, había un contubernio con la gente que sí había hecho el secuestro, pero no quisieron. Y tráiganse a todos. Y nosotros pensaban, vamos a tocar en otro lado. Ah, pues vamos. Bueno, bueno, bueno. No, vale. Era porque en los manos nos notaron que estaba la cosa difícil que estaba ahí. Cuando empezaron, llegaron y pues eran allí en Colombia y lugares de campo, pues llegaron puro metralleta y puro metralleta. Y pues ya nos trajeron a quién sabe dónde. Pero bueno, vamos a cantar. Pero fíjate que en aquella época no había tan anécdotas tan feas. No, ¿verdad? No. Siempre. De hecho, muchos de los artistas, digo, sí, a mí va a tocar. Todos, sí. Yo creo que en algún momento hemos trabajado. Que no, pero directamente sí. Sí, sí, sí. Hemos cantado a todo el mundo y muchas veces cantamos sin saber ni quién es, ¿verdad? Ni quién es. Ni quién es. Y nomás que nos paguen y vámonos. Ay, sí. Sí, así era. Todos siempre nos hemos trabajado en alguna ocasión en algún lugar así, ¿no? Sí. Sí. ¿Actualmente dónde se está presentando? Estamos en el bar La Perla en Tlanepantla, Estado de México. ¿Qué días? Miércoles, jueves y viernes a partir de las seis de la tarde. ¿Ya saben dónde está el bar La Perla? Está en la calle de Hidalgo, esquina con Matamoros. Centro de Tlanepantla, se llama La Perla. Apúntale ahí, Marquita, para mandar la factura. ¿Tiene la mamá? La Perla y la Tlanepantla. ¿Qué cuáles años se muestran ahí? No, tenemos poco tiempo ahí. Tenemos de septiembre para acá y anteriormente estuvimos en un lugar cinco años ahí contra vosotros. Ah. Pero, este, procuramos ser más o menos establecitos. Constablecitos en algún lugar. Sí. Sí, pero ahorita les voy a decir una cosa. Recuerden que los alfaron y todos los que ya tenemos algún tiempecito, hay que estar en esas páginas. Porque ahorita, más que muchos programas, se ven las páginas. Sí. Entonces, los vamos a estar viendo. A todas las páginas que tengamos, los vamos a estar viendo. Los vamos a estar viendo. ¿Tienen alguna página de Facebook, de Twitter, de Instagram? En Facebook ya estamos como Grupo Músico Vocalo San Faro, igual en Twitter. En Twitter. ¿Algún teléfono de contacto? Sí. Se los digo, es 55, 31, 00, 78, 66. 7, 6. Ah, espacito. A ver, Sanita, si la apuntaste bien. Sí. Es el 55, 31, 00, 78, 66. Así es. Lo salvaron. Ah, 66. 6, 6. Ya ves, Sanita, no la habías apuntado bien. 66, lo salvaron. Sí, ya no la apuntaste. Está bien aquí. No, pero pues sí. Para mi amigo, está ya. 0, 0, 0, hasta que se te inche el dedo. Pero espérate, pero no preguntamos allá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por supuesto que sí. Un servidor, Alfredo Barrios. Alfredo. Alfredo Barrios, servidor. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarlos a los salvaron. Y aquí estamos, muy a la hora. Cuéntanos la experiencia de participar. Pues, conocí a los hermanos salvaron, ahora sí, sobre todo en la voz, obviamente en la música. Y pues ha sido muy bonito compartir, sobre todo porque la música que, bueno, que se interpreta, todo lo volumen romántico, es una experiencia donde uno como músico adquiere muchas cosas, sobre todo la experiencia aquí con ellos, que ha sido muy bonito. Y la verdad, pues, aparte de esos grandes amigos. ¿Cómo te integras a toda la ejecuación? Bueno, yo de hecho soy vecino de los salvaron, vivo muy cerca de ellos. Y también una vez los escuché ensayando ahí cerca de donde vivimos. Y ahí me pegué, me pegué para escucharlos ensayar. ¿Tú tocas el...? Yo toco mi huela. Sí, toco mi huela. ¿Y tu nombre cuál es? Isidro Cruz. Isidro. Isidro Cruz. El chilo. El chilo, así es. Pero ahorita ya está Isidro Alfaro, ya. Sí, trabajé con los gallos de México. Trabajo en mariachis ahí en el Estado de México. Para el distrito también, de repente, venimos a trabajar. Ah, pero sí que hay que corrojar la chuleta, ¿verdad? Sí. Ah, donde nos lleven a trabajar ahí. Pues ya les suelta los mariachis. Como no hay tanto trabajo, de las tres, cuatro agrupaciones que hay de mariachis se juntan y hacen un grupito de seis, cobran más, 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 más. Sí, así es. Y los grandes no me los cobran. Incluso no se mueven los grandes. Entonces están haciendo agrupaciones de mariachis exactamente de seis, de siete. Y así ya bajan las cosas. Como los coches de seis cilindros, ya no de doce, de ocho. Sí. ¿Tú, ¿qué tiempo tienes ya cuándo, Safaro? Yo ahorita tengo como un año con ellos, acaban de hablar con ellos. ¿Un año? Pues yo tengo ya como cinco o seis años de edad. A veces estoy, a veces, como todos vamos alternando ahí. Claro, es lo que te digo. Hay que alternarse cuando no hay equipo. Sí, sí. La chuletita por otro lado. Sí, el manejo es otro género también. Claro. Tiene una agrupación. ¿Ya te dije? De otro género. Qué bien. Sí. Pues mira, lo más importante de todos los grupos, y de toda la gente, y de todo, ahorita lo acabo de decir, una junta que tuve de puros empresarios, que quieren unión, quieren éxito, que exista el amor. Que exista el amor de unión, y el amor al trabajo, y el amor a sí mismo, y la sinceridad, eso es el éxito de cada uno de nosotros. En cualquier ámbito. Exacto. Oye, qué padre entrevista. O sea, ya media hora se nos puede, rapidísimo, o sea, vamos a invitar a los alfabros para que vengan próximamente para aquí. Oye, pero no se van a ganar así, porque nos echen otros dos, ¿no? Cuando gusten. Y igual, salita. 15 minutos. No, pero tenemos aquí a esta querida amiga. Tenemos dos grandes invitados también aquí con nosotros. Bueno. Ahorita, si ahorita checamos los tiempos, a ver si nos dan para que los alfabros. Sí, este, sí, algo más que quieran agregar. Pues nada, darles las gracias por la invitación, y queda como compromiso que si nos invitan a sus eventos para difundir la hermosa música mexicana, estamos a la orden totalmente. Hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo le hablo a su tío y a ustedes. Gracias. Ya le voy a hablar. Y no dejen de acompañarnos allá en la perla. Sí, la perla. Muy bien. Gracias. Hola, Salta Caño, corte. Estamos en www.radioambit.com en nuestra transmisión por el canal de GR Medios, Énfasis Radio y Radio Expresión México. Regresamos en tu programa Estrellas de la Anda. Gracias. Ahora, con grandes estrellas y celebridades, el programa número uno, Estrellas de la Anda. Y bueno, regresamos en tu programa Estrellas de la Anda, que conduce mi compañera Santa Vido, el compañero Fausto Alvarado, un servidor Marco Antonio Rodríguez. Desde el Café de los Actores te traemos tu programa Estrellas de la Anda, con grandes invitados. Recuerda venir a tomarte un café en este lugar tan emblemático donde puedes encontrarte a los mejores actores del cine, de la televisión y ahora también del internet. Entonces, ahora tenemos con nosotros a un gran artista, bueno, no es artista, bueno, sí es artista, porque también es un arte lo que está haciendo él. Santita, preséntame a este gran artista. Bueno, yo me siento muy orgullosa cuando un joven con aspiraciones grandes logra su meta. Porque realmente es muy difícil que ahorita la juventud se dedique a un deporte, porque es un deporte, ¿verdad? Es un deporte muy peligroso, muy expuesto. A los papás, imagino que nos comen los nervios. El hijo va por el amor, como vuelvo a repetir, si no existiera amor, no lo hiciera. Entonces, en él existe el amor del alpinismo. ¿Cuántos años tienes? Bueno, vamos a ver. Él se llama José Valadez Bonifaz. Un aplauso, por favor, para José Valadez. Y nada más como introducción, déjenme decirles que, pues, él ya estuvo en el monte Elbrus en Europa, el Climayar en África, y en la Concagua, en Sudamérica, entre tantos otros que has conquistado. Cuéntanos un poquito, pues, de esta gran travesía que hay allí. ¿Esperiencias? La abuelo, primero, gracias por el espacio que me han dado. Este tipo de proyectos es justamente lo que intento de compartir, porque uno de los propósitos de hacer esas montañas, que son un viaje hecho alrededor del mundo, precisamente es para inspirar a los mexicanos. Uno de los objetivos muy claros es tratar de construir ese tema de inspiración y representar a México en todo el mundo. Entonces, de las montañas, justamente, después un poquito acerca del reto que estoy tratando de alcanzar, que de hecho, si todo sabe bien, este año lo logro. Justamente hay dos retos, dos listas de montañas a nivel mundial, que existen muchos retos en el teantinismo, pero existen dos retos que son las siete cimas más altas del mundo y los siete volcanes más altos del mundo. De esas dos listas, me faltan solamente tres montañas. El reto que estoy tratando de hacer es, no se ha logrado, ningún mexicano ha logrado hacer esas dos listas de alpinismo. Ah, las dos. Las dos, sí. Por eso te digo que hay que dar. Es de admiración. Hay que dar. Y también, otra de las cosas que estoy tratando de conseguir es ser el alpinista más joven del mundo en hacer los dos retos. Entonces, es un récord mundial. Un récord. Sí, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, porque yo déjenme decirles que este fin de semana estuve con mi nieto, me llevaron a un parque de diversiones allá, al sur de la ciudad, y en parte de esto, pues era así como hacer tipo alpinismo, porque pasábamos por unas cuerdas así delgaditas. Bueno, no, y de verdad es que son retos pequeñísimos. ¿Y qué tal, los abuelos? Y son pesadísimos. Entonces, pues subir a estas grandes montañas, a tener este récord de siete cimas, siete volcanes, digo, es algo espectacular. Precisamente como él lo comenta, no hay ningún mexicano que lo va a hacer, y José va a ser el primero. Y nosotros lo vamos a dar a conocer primero que nadie, porque, pues, esta es una gran experiencia que va a tener al ser el primer mexicano en tener este, pues, récord. Y las dos que te faltan, ¿quién estás a hacerlas en este año? Sí, de hecho, el propósito de este año más bien son las tres. El 30 de marzo me voy al Everest, y después se empapó a Nueva Guinea, que se llama Jiluil, y por último termino en diciembre con la Antártica, que se llama Sidney. Que este ya había ido a la Antártica, que ha sido una, creo que es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Las pistas. Porque, pues, no hay nada, o sea, no existe vegetación, estás en un desierto de nieve, en un lugar tan recóndito de la Tierra, y el tener esa parte de exploración, de arriesgarte, de, obviamente, todo es un, bueno, es mucho mental, ¿no? Sí, lo que te iba a decir. El control que tienes. El control. O sea, contigo mismo te encierras porque estás muchos días sin nadie, sin, bueno, sin un grupo, pero me refiero a que van, o sea, sin nadie, enrededor, ¿no? Sino un día, algún día o algo, pero me refiero a que sí te encierras tú y ti mismo y todo eso, y lo toman mucho, ¿no? Claro, es muy complicado porque, y como lo platicamos afuera del aire, pues, tanto la parte de los cantantes o los artistas que se preparan, que se preparan años, años, años de constante entrenamiento, y llega un punto de resolución en tu vida donde tienes que ocupar todo lo que aprendiste, ¿no? Y justamente es parte de la montaña porque entrenas toda tu vida, llevas, no sé, para mi caso, siete, diez años entrenando y de pronto te sometes a ese tipo de experiencias que tienes no solamente física sino mentalmente y hasta espiritualmente, pues, aguantar esa parte tan difícil que es, pues, aguantar un extremo, un clima súper extremo, de poder estar preparado para cualquier cosa que te llegue a suceder, te puedes enfermar, te puede dar, te puede dar tristeza, o bueno, pasan mil cosas. ¿Cuántos años tienes, perdón? 34. ¿A los cuántos años empezaste este reto? Pues, este reto empecé hace cinco años, justamente. Previo ya había practicado alpinismo y de manera muy, pues, muy amanteo y posteriormente me fui preparando durante estos casi diez años y ahorita, por ejemplo, ya soy instructor de alpinismo, estoy en un club que se llama Club Alpino Mexicano, que es un club que se ha destacado por, pues, fomentar el deporte, de que la gente se pide cuando va a la montaña porque corren muchos riesgos, porque las cosas pueden salir muy mal. En México, tristemente, tenemos muy bonitas montañas, pero la gente luego va sin prepararse, Entonces, ha sido todo un tema. Es muy difícil, así como que a la buena de Dios. Y a los cuantos accidentes ha habido también de... Sí, de hecho, luego hay gente que, por ejemplo, sube, digo, nada más aquí al nevado de Toluca y piensa que nada más es de... Ahorita voy y me trepo al nevado y tienen hasta problemas cardíacos o problemas de presión y ahí sufren hasta accidentes. Conozco a una muchacha que lleva ahí algunas excursiones y previamente les platican que, pues, deben de tener algo de condición cuando empiecen a sentirse mareados, a querer vomitar, es que ya su cuerpo les está diciendo ya la altitud ya es demasiada. De hecho, comentaste algo muy interesante de que tuviste la experiencia de que te acercaste a un tema ya de alpinismo de, pues, conocer un poco del esfuerzo que hay que hacer y, bueno, primero todos comenzamos así, ¿no? O sea, todos, nadie hace experto y todos comenzamos con el primer paso, ¿no? Y el tema es ese que lo que tratamos de hacer es que la gente esté consciente de la gravedad y de la seriedad que conlleva subir la montaña. Porque te puede pasar también, pues, digo, aquí en el Neuatoluca es una montaña que todo el mundo podría pensar de, ay, pues, llegas ahí a la laguna y estás enseguida, pero no, pues, ahí realmente hay que ir preparados a ver qué es el mal de altura, sabes cómo tu cuerpo se acostumbra a eso y entonces ya puedes comenzar a hablar de tener un cuidado en la salud de la montaña porque México tiene montañas bien bonitas y como humanos, como alpinistas, deportistas, tenemos un campo de entrenamiento excepcional, envidiable para otros países, ¿sí? Y lamentablemente el deporte en México no es tan sonado, tan practicado y solamente pues muchas veces sucede como de moda, ¿no? Y el problema de moda es que mucha gente va y se les hace fácil llegar pero no saben la gravedad de la montaña. Exactamente. Para los que no saben que nos están viendo y escuchando, cuéntanos, ¿cuál es el mal de altura? Mira, el mal de altura se divide en tres pases. El mal de altura en general es la enfermedad que, las enfermedades que pueden llegar a suscitarse cuando estás en la montaña. Entonces, un mal de altura puede ser agudo o un mal de altura moderado. Un mal de altura es desde un dolor de cabeza, desde un náuseas, vomito, problemas para respirar un poco, puedas tener problemas para dormir, falta de apetito, ¿no? Son como que... llevan campañas, ya, casitas de campañas, ¿no? Sí, claro, dependiendo de qué es el objetivo de la montaña, pero puedes quedarte a acampar o puedes nada más hacer una excursión pequeña, subes un poco y te regresas al mismo día, ¿no? Pero digamos que hay males que se van agudizando poco a poco mientras estás en altura. Ahora, un mal de altura grave es edema pulmonar, edema cerebral, desmayos, alteraciones, todo lo que conlleva a morir y finalmente la muerte, ¿no? Entonces, es parte de lo que hay que hacer conciencia a las personas de que el mal de altura es una enfermedad, que puede ser un compendio determinado de síntomas que te pueden pues llevar a la muerte, ¿no? si es que empiezan a sentir algún síntoma de los que dicen no, me sigo, me sigo, si me vuelto me regreso. Qué bueno que están diciendo esto, porque ¿cuántos se exponen subir? Así. Sí, porque te digo nada más aquí en el Nevado de Peluca esta chica te dio tiene así excursiones para subir al Nevado de Peluca, pero te digo sí, sí les comento antes precisamente si te empiezas a sentir de esta forma el otro, regresas y ya tu cuerpo no está preparado para soportar más altitud el esfuerzo también físico que representa y mucha gente pues piensa que nada más como dicen llegamos al ladito nos subimos y nos bajamos y ya. No, no es cierto. ¿Qué más alta que has hecho cuál es? Ahorita es Aconcagua que son prácticamente ya casi siete mil metros y eso está en los Andes y es la montaña de hecho es la montaña más alta del mundo fuera de los Himalayas en la cordillera de los Himalayas están los ocho mil metros pero fuera de esa cordillera en los Andes la otra cordillera que está en todo desde Bolivia hasta la Patagonia que es igual un compendio de montañas fenomenos Oye José ¿qué se siente estar pues ya en el punto más alto de la montaña no ver a nadie más que bueno de tu guía me imagino que vas con un guía ¿qué se siente en ese momento estar ahí solo en la parte más alta del mundo? Pues mira yo creo que hay un tema como un cliché sino que decir bueno pues el camino es lo que lo que más vale la pena y sí o sea lo disfrutas mucho el sufrimiento la mentalidad que tienes que seguir para bueno para seguir adelante pero no hay nada como la cima es decir si no llegas tienes que ser lo suficientemente fuerte para decir no, no puedo porque las condiciones están mal no puedo subir porque me siento mal y eso es experiencia y eso suma mucho porque finalmente hay un autocontrol eso es muy importante te acabas de mencionar algo muy muy importante en la ocasión de no alcanzar la cima por diferentes circunstancias como lo has dicho si no sabes son externas o internas a ti pero pues a ver también están mentalizados a eso a que si no encuentro la cima pues bueno tengo que bajar así es pero digo si todo sale bien si la montaña te deja si te entrenaste bien y mentalmente estás preparado bueno pues no hay nada como llegar a una cima y ver sentirte realizado pero no porque las demás te dan sino porque tú quieres ver el mundo es decir desde ese punto las vistas son increíbles realizas un objetivo que humanamente pues estamos hechos de objetivos y si llegas a esa cima después de tanto esfuerzo tanta dedicación tanto tiempo que pasaste ahí sin tu familia fuera de tu país con muchas cosas que son sentimientos encontrados y al final tienes un éxito entonces es espectacular no es una sensación que pues es difícil describirla pero que la gente que ha podido y yo estoy hablando de cualquier cima en el auto luca claro me colizaba todas son hermosas y la primera vez y es lo que me gusta porque en la escuela del club de vino mexicano es bien bonito cuando las primeras personas que por fin logran una cima es el mejor momento eso es espectacular lógicamente el clima en ese momento José ¿qué me dice José? pues adelante es como estás estás hecho un paso más un paso más para que puedas disfrutar de de esta pues estas maravillas que pocas personas tienen la la ventaja de ver ¿no? de de hacer conciencia de todas las cosas que tuviste que pasar para poder llegar ahí y el aprendizaje que llevas durante todo el tiempo ¿no? entonces y con más como esto es un reto que lleva 7-7 7 montañas 7 volcanes cuando ya llego a una montaña más digo un paso más un paso más poco a poco oye ¿qué tiempo tardas en subir a una montaña? ¿es semanas? ¿días? es bien variado porque hay veces que te puede tardar no sé cuatro días una semana lo más que me ha aventado son un mes estar ahí un mes pues digo mentalmente te puedes cansar pero la mente tiene que ser sumamente fuerte estar concentrado porque un mes en condiciones extremas es muy complicado y sobre todo ya acercándote ya cuando bajas de la montaña porque una es tienes un objetivo o sea la montaña vas adelante y cuando llegas todo bien pero cuando es la hora de bajar yo no veo de ay pues voy a llegar al campo base no no tengo que llegar a mi país tengo que llegar con mi familia ahí es cuando realmente yo termino la montaña porque antes de eso no he terminado entonces el hecho de tener que mentalizarme para eso pues es más difícil y más si ya llevas tiempo fuera de tu país entonces y aparte pues convives con gente eso es lo bonito pero finalmente extrañas tus costumbres tu gente y todo después de estar allá conviviendo con poca gente pero que prácticamente desde todo el mundo muy pocos mexicanos hay me he encontrado yo con mis travesías un mexicano dos y entonces cuando bajas pues ya te extrañas los tacos si por supuesto te extrañas los tacos porque especialmente de comida ¿qué quieres? voy a subir un mes un mes subiendo a la montaña lo referente a la comida ¿cómo le haces para ir no sé sobreviviendo diario un 30 días o sea no creo que puedas llevar una super mochilota donde quepa sí se lleva un trombo no bueno esto todo una logística porque hay montañas cuando duras más de por unos de dos semanas cargas tu mochila que más o menos son unos 30 kilos es muy pesada y además llevas un trineo que es como una una bandejita donde metes también comida gas los usos o sea la comida y los utensilios y todo lo que necesitas para poder calentar tu comida y la mayoría es comida deshidratada porque no pesa es ligera la puedes acomodar en espacios pequeños y pues normalmente consumes carbohidratos que no se echan a perder arroz pasta este puedes llevar algo de comida adelantada pero pesa mucho solamente esos días especiales que dices no, no, ya voy a comer bien pues te llevas ahí algo pero no puedes cargar más porque si no eso te pesa y te merma en tu desempeño y agua bueno, agua mientras sea una montaña de nieve tienes agua por todos lados esa agua no tiene minerales entonces hay que poner unas tabletas porque si no por más que tomes agua no te nutre o bueno puede ser agua y comes al mismo tiempo porque también la comida tiene los minerales entonces dependiendo cuál sea el objetivo si no vas a estar tomando agua porque tienes que subir los minerales si no pues comes con el agua normal pero si es todo una logística yo tengo una duda tú estabas hablando de la comida bueno, eso es del comer la necesidad es fisiológica del descomer esa es una pregunta tal pues igual es complicado pero ahí ¿qué más o pulcitas? depende hay algún time donde te obligan yo lo veo bien pero obviamente para cualquiera es incómodo por ejemplo en Aconcagua ya está la ley de cuidado al medio ambiente eso está muy bien porque la montaña de la Comerzona contaminan de una manera increíble horrible y obviamente pues hay animales hay guanacos hay cóndors hay animales muy bonitos que pues obviamente lo que se comen ahí bueno son la vida silvestre se come pero pues llegan bolsas de plástico pues se los comen y se hacen ahí entonces por ejemplo en ese caso todo lo que son meses fecales todo lo tienes que guardar tú y te lo tienes que llevar desde que sales hasta que regreses y te lo pesan porque si no lo o sea si de pronto llegas y estuviste ahí tres semanas y se no pesa no sé un kilo no te van a creer se regresa por mano o bolsas o sea bolsas en la Antártica también como es un ecosistema virgen entre comillas pocos humanos han ido a nivel en la historia y bueno para no contaminar ese continente que es prácticamente virgen debes de cargar todo no puedes tirar basura no puedes hacer nada tienen la regla obviamente es difícil que ellos controlen eso pero es una regla y obviamente es conciencia del alpinista que no contamina es algo tan hermoso es un poco complicado pero sí en todas las montañas te recoges todo y te llevas todo y hay lugares específicos para hacer por ejemplo de la pipí ¿qué es lo más raro que te has encontrado en estas montañas? qué experiencias oye qué barbaridad buena pregunta le hiciste pero yo también no había pensado en eso pero pero fíjate que si esto existiera aquí en México y que deberíamos de cuidar nuestro ambiente de no tirar las bolsas de no andar haciendo cositas así por ahí por allá o los perritos yo pensé que guardáramos todos hasta tu casa los baños por ejemplo los plásticos como decía los perritos que andan ahí que también andan recogiendo entonces digo no había pensado yo en eso pero bueno pregunté que digo eso es amor porque yo no el problema en México es eso es un tema que han llamado atención a mucha gente porque y no solamente pasa en México pasa en todos lados pero aquí en México que el acceso es muy fácil a una montaña a una altura ya considerable de 4 mil metros desde aquí que eso es muy fuerte pero la parte de que dejan las cosas tiradas voy a la montaña y terminaron muy seguido y siempre me encuentro cosas malas entonces pues llevo una bolsita la voy recogiendo pero pues obviamente uno hace el trabajo de lo que ya no te corresponde lo que tiene que ser la otra persona y también hay campañas de clubes donde pues una una o dos veces al año nos vamos todos a recuperar toda la basura que encontramos a limpiar a limpiar te preguntaba que era lo que te habías encontrado esos viajes pues más más raros pues en la Antártica me encontré un fósil de hace millones de años porque obviamente hace millones de años eso era verde no había animales bueno minúsculos pero bueno había vida y bueno por lo menos en Indonesia me encontré con una tribu que en su momento fue ex caníbal y luego fueron evangelizados por musulmanes y cristianos y obviamente pues ya no se comían a la gente que fue realmente entre comillas escogían a una persona y se comían no era de que se comían a todo el mundo pero obviamente era una sociedad totalmente distinta a la nuestra y costumbres distintas y tenías que obedecer y obedecer sus reglas porque no te puedo vas a casarse en la isla o sea te dejan en la isla en la isla en la isla totalmente tienes un mes para entrar cruzar pantanos selvas sabanas todo animal o sea hay no de que alguien te vaya a proteger si te sale un animal pues tienes que tener cuidado salir en ciertas horas no y de noche porque la mayoría de los animales son nocturnos entonces hay cosas que tienes que saber pero por lo menos el estar allí en la selva y todo antes de llegar a la montaña porque la montaña es una escala en roca de una pared de 800 metros eso es como el último reto para poder llegar son dos semanas y dos semanas fuertes de lluvias pues obviamente hay un montón de animales me picaron varias cosas ahí que se me empezaron rochas no saben ni que me han picado vete y llevo todo un botiquín para preparar y demás pero pero luego uno de esos animales se murieron los que te picaron no, no, no mira si tú vas allá con ti te comen pero las nanos no te comen ¿sabes qué le dijo un caníbal a otro caníbal cuando se comieron a un payaso le dijo ¡sabe chistoso! ¿cuáles son las montañas que te hacen falta por explorar? ¿o volcanes? bueno me faltan de los dos retos de hecho el primero que es de las siete cimas me falta solamente el Everest el Everest el Everest el Everest ese sería hay obviamente por sí solo es un récord claro sí el Everest es un reto de todo alpinista pocos mexicanos han ido y completar las primeras siete montañas de la lista ya es pues sería históricamente sería el cuarto mexicano lograrlo cuarto o quinto mexicano y del otro prácticamente sería el primero entonces ahorita falta Everest y después son las otras dos que es de Antártica y Papua Nueva Guinea son dos volcanes y una montaña yo tenía una pregunta de lo del Everest hay creo que dos rutas dos rutas ¿cuál escogiste y por qué? las dos rutas es el lado de China y el lado de Nepal mira a China definitivamente qué bueno que no esto aquí porque falta con todo lo que hay incluso estoy buscando antes unos vuelos y sale mucho más barato por el tema de coronavirus ¿no puede llegar a China pero bueno escogí para terminar que escogí Nepal porque primero pues es mi primera vez en una expedición como Everest hay más infraestructura el campo base está mucho más preparado que el lado chino el lado chino no es una infraestructura muy fuerte obviamente el lado chino no es realmente un ingreso para el país como tal o sea sí lo hacen pero Nepal vive eso los chef pabes eso obviamente me gustaría hacer los dos lados pero la primera primero una cosa y lo cocao oye José qué padre entrevista hemos estado teniendo y también se nos pasó rapidísimo ya sí nadie se imagina pero vamos a invitarte próximamente para que nos sigas contando vamos a dejarlo hay unas fotos que continuará esto creo que vamos a la mitad de la entrevista pero ya se acabó el tiempo primero Dios esperamos que para que regrese ¿cuándo te vas? el 30 de marzo me voy un mes por favor te queremos aquí cuando regreses te sientas y cuando tengas ya y que se casen y a veces hay unas fotos de lejos ¿cuál es el social? mi Instagram es joselbaladez y tengo una página de internet que es www.joselvbonifaz.com y ahí prácticamente está todo ahí me pueden buscar soy fotógrafo también ahí tengo fotografías de todos los lugares que he ido y ahí está prácticamente toda la información pues hay también patrocinadores que te busquen ahí en tu página para que justamente estamos haciendo un documental lo que estamos haciendo es un documental todavía estaba hablando con el canal después no puedo decir quiénes son los temas que van a participar pero vamos a un documental el primer documental mexicano de ese tipo de hazañas entonces vamos a hacer algo así muy similar con una cadena grande obviamente lamentablemente americana no ninguna mexicana pero bueno finalmente el mensaje es para un mexicano entonces pronto veremos eso yo espero que todos pues te agradecemos mucho un aplauso por favor que malo que bueno que puedo decir yo pero yo no pues vamos a un pequeño corte estamos en www.radio.com en nuestra transmisión por el canal de GR medios énfasis radio y radio expresión México regresamos en tu programa Estrellas de la ANTA gracias y bueno pues continuamos con tu programa Estrellas de la ANTA que conduce mi compañera Santa Oedo Pausto Alvarado y Marco Rodríguez seguimos con más estrellas aquí en tu programa Estrellas de la ANTA después de haber tenido estas grandes experiencias la verdad que fue impresionante lo que nos estaba aportando pero bueno tenemos también a otro gran artista hoy Fausto claro que sí ya me oigo ya me lo podrías presentar claro que sí un compañero pues de toda la vida de la de la especialidad de la música de la ANTA de la ANTA de la ANTA compañero Marure y vamos con él con el Sinano un aplauso para Marure con aplauso un aplauso y vamos con el Sinano es Marure bien una vez ¡Vámonos! ¡Échale Marure! Desde el nuevo lado vengo dicen que nacen en el roble y dicen que soy arriero porque le chifo y se paran si les salgo en tu sombrero ya verán como reparan ¡Ay, ay, ay! mamacita por Dios por Dios que borracho vengo que me siga la tambora que me toquen el perlito y después el niño perdido y por último el torito pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! mamacita por Dios me dicen enamorado pero de eso nada tengo todos me dicen el negro un negro pero con suerte porque si me echaron un gallo no me derrajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! mamacita por Dios por Dios que borracho vengo que me siga la tambora que me toquen el perlito y después el niño perdido y por último el torito pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! mamacita por Dios ¡Échale malo! ¡Échale malo! ¡Échale malo! ¡Échale malo! ¡Ay, chiquita! ¡Zapaquetele! ¡Zapaquetele! ¡Ajá! Soy del mero Sinaloa donde se arrullan las olas y busco una que ande sola que no tenga a su marido por si resulta en la bola y yo no estar comprometido ¡Ay, ay, ay! mamacita por Dios por Dios que borracho vengo que me siga la tambora que me toquen el perlito y después el niño perdido y por último el torito pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡ Gracias a todos ustedes! ¡Otra y una vez! ¡Otra y una vez! ¡Vamos! ¡Otra y una vez! ¡Jaja! Esa tierra de cocula, es el alma del mariachi, vengo yo por mi cantar. Voy y camino más calientes a la feria de San Marcos, a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado, para echar goleta para con algún apostador. Y también traigo pistola, para si alguno busca bola, y me brinca de hablador. De cocula, es el mariachi, de tecal y clarosones, de tequila su mezcal, de San Pedro su cantar. Y los machos de Cádiz, confamados por entrones, por eso traen pantalones. Ando en busca de una intrata, de una joven presumida que se fue por mi querer. Traigo ganas de encontrarla, para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie para que la gente volvurare, porque sí. Pero hoy que me lo encuentre y queremos frente a frente, que me da, decir a mí. De cocula, es el mariachi, de tecal y clarosones, de tequila su mezcal, de San Pedro su cantar. Y los machos de Cádiz, confamados por entrones, por eso traen pantalones. Y los machos de Cádiz, confamados por entrantes, por eso traen pantalones. Y los machos de Cádiz, confamados por entrantes, por eso traen pantalones. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, ante todo, es un tono fuerte, una cosa bonita, estar así a su presencia. Es un gusto, es un halago para nosotros que nos escuchan de vez en cuando. Y pues bueno, yo les doy las gracias por la oportunidad que me han dado de pintar la desafinada voz. pero todos se nos brindan pero aparte tú dices del post la mente porque son canciones que casi no no se escuchan las cantaba Don Jorge Negrete y son canciones largas letras largas y tú digo realmente este no, no, no más o menos yo le decía a Dorito que escogí estas dos porque son tan mocheteadas ¿verdad? y como te decía canta esto o la canta entonces una cosita de estas pues yo creo que sale un poquito de lo poco ¿cuántos años tienes Margarita? perdón yo no, no le preguntes eso ¿de qué edad empezaste a cantar? que es muy diferente a las niñas no se les pregunta pero los hombres si decimos ¿cuántos años tienes? yo, 56 ¿de qué? ¿de la nariz? sí, de la nariz ¿de dónde empezaste? convencí ya rebasó los 75 ¿de 75? ¿a tus años? sí, a la tercia no se crea ¿de qué edad empezaste? pues yo creo que es muy pequeño porque anteriormente digo yo esto lo traigo un poquito ya conveniente ¿por qué? yo soy del Estado de México mi mamá tocaba la guitarra para mi padre Violi así es que estas cosas ya vienen de hecho bueno, estamos en el aire estamos en el aire ahí está mi coñito chulo sí le decía que estas cosas ya sé las vengo trayendo desde muy pequeño pero a una temprana edad empecé yo después de trabajar después de un poquito pues yo estudié de un buen canto con determinados maestros en los cuales pues tuve la suerte de que me ayudaran a los momentos dados presentar a la gente mucho de lo poquito que sé y así es que sí, estuve buenos maestros mis últimos maestros que estuve fueron aquí los donados de Villa que han muerto ellos no hay pocas con los donados de Villa ahí estuvo un hermano mío al de mano vieron con los donados de Villa los donados de Villa muy grandes amigos sí, maestros de mucha gente sí, de mucha gente sí y yo que digo yo de payaso de payaso si lo estamos recordando yo les decía los tacos dorados de Villa oye Manuli ¿por qué Manuli si eres entante de ranchero? ¿cómo? ¿por qué Manuli? ¿esto es tu apellido? ¿o es tu artístico? es mi apellido materno ¿Maruli? sí, Maruli soy bonita ya está Maruli soy Caimés Maruli pero Luis Maruli no, Andrés Caimés Maruli ah, Andrés Caimés la cosa fue de que yo entré a trabajar en una compañía allá por el 68 hice mi mi ropa puse Andrés Caimés Maruli y desde entonces soy Maruli todos mis compañeros de abajo Maruli aquí en el lado mis compañeros desde el mercado Canto Maruli ya está la fecha Charlo Maruli Charlo Maruli que hacen creer pero hoy estamos dándoles las gracias que tengo un bonito recuerdo de estudiantes de la música del canto ahí en Chucho Paz y Cineros ahí todos con Charlo Avila Chucho que tuvo la dicha de participar con él con Aida fue fascinante con Aida con Aida como no era muy amigo también de América Martín una gran amiga Chomara y Chomara y América sí y desde entonces pues andamos por aquí tocando puertas probando suerte y total en su momento dado a querido Dios que me lo ha presentado en este momento trabajar para ustedes no hombre pues que bien que conserves esa voz que bien que conserves ese amor porque yo todo lo defino con amor el alpinista si no tiene amor a lo que está haciendo no viene a ir claro la persona como tú como yo como todos si no tenemos amor no llegamos entonces para nosotros la palabra única es Dios y amor claro ante todo Dios primero y lo demás Dios fuerte exactamente no felicidades por tu voz y por tu mente porque yo allá a los 100 ya se me olvidan es que tuvimos balanceo de ti de oído y me facilitaron esto pero esto oído ah bien ah ok ok no te preocupes chacharito eso es chacharito pero como que no me funcionó que bueno no te preocupes quítatelo pero apágalo porque estamos aquí sufriendo estamos sufriendo por los micrófonos de caña se acabó María chacharito y aquí aquí estamos los tres todos 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 ya se pute ya se pute ya se pute ya se pute ya no ahora no me dices ya está ahora ya oye ¿dónde estuviste también Marure? ¿dónde estás trabajando? ¿ahora no estás trabajando? ¿estás tranquilito todavía? ¿no hay más presentaciones particulares? bueno 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 todavía estoy activo pero ya fuera un poquito de aquí de nuestro sindicato querido pero sí me cae algunas chambitas de fiestas particulares como parte de un mariachito de la colonia vivo en Estapalapa y cuando se requiere algún trabajo de mis compañeros que me han escuchado oye Marure fíjate que voy a tener una fiestecita y traigo el mariachi o lo traes tú no pues yo ahí le voy para la colonia te hecha sus carnadas y también en iglesias cuando algunas cosas ven como un ave maria por ejemplo y esa cosa también ahí ganamos un atorito por lo menos para un aguacolito claro oye y si la gente quiere por ejemplo que destaque como dices tú un ave maria en una misa porque va a ser muy bonito con tu bolsa y tal tus teléfonos todas 15 años tus teléfonos tus redes sociales pero si no tu teléfono bueno si traía mis taquetas pero con eso de las pizzas se me olvidaron ¿puedo mencionar? claro con todo claro Marure su teléfono casa 56134700 a ver no lo apunte despacito la casa casa 56134700 mi celula 5526701442 ese es el celulitis el celulitis el celulio oye Marure ahorita que estaba el sonidito cuando tú pasas al aeropuerto y te pasas así por la mano y empiezas dije el celulio el celulio algo trae que le está sonando yo pensé en él mira no es cierto no es cierto no es cierto santita acuérdate que acabas de venir del centro comercial y dije el celulito que me sale así a la que sacaste la nariz empezó a pitar mi hijo necesidad algo más que quieras agregar Marure algo más que quieras decir bueno exterior de Marure de la hier me gustaría convivir un leve cosillas desde la hier cuando yo estudiaba pues hubo problemas había que trabajar comunicamente entonces pues sí hay muchas cosas bonitas desde la hier desde los que pasaron son cosas que pasaron se recuerdan y lo más bonito es vivir el hoy para esperarlo mañana y a los demás serás fuerte del destino suerte de Dios y no sé que todavía permanecer con un poquito de voz para que en un momento dado podamos ganarnos el pan de cada día a pesar de que pues ya estoy fuera de actividad ya estoy oye pero ¿quién anda? ¿qué grado tienes? ah bueno estoy sindicalizado pero ¿de dónde baja? por motivos de tiempo pero ya por tu edad que tiene que estar allá previsión social pues sí no más bien no me he acercado a mencionar algo a los espectros pero este te digo me acerté un poquito en una compañía cuando se está haciendo el trabajo usted lo sabe había que trabajar porque cuando uno llega a casa cuando uno llega a casa los niños no dicen papá 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 ¿nunca has escrito alguna composición o algo nada? ¿no? porque todos los niveles que tiene una carrera de un artista pues siempre sale una canción bueno al respecto de compositor parece sí, sí tengo si quieres te canto una chiquita hacia capela a ver mira esta canción es para ti es de mi amor la inspiración desde que yo te conocí tú me robaste tú me robaste el corazón tus ojos son una canción magia y pasión en su mirar rojo coral tus labios son que me provocan que me provocan para besar alma reina vida mía eres un sueño de amor alma reina tan bonita es para ti mi canción alma reina vida mía cuánto te quiero decir que te quiero lindamente y que pienso mucho en ti cantar me recordaste a mi papá siempre me cantaba pon pon mi papá yo digo pon pon se acabó la película no hiciste porque tu puerta es muy mexicano así muy charro en una sola película trabajé con con el señor Fernández usted parece aquí también así peludote y toda la cosa si no no tampoco no me conocí a Méndez pero me fue bonito pide permiso pedir solicitame un día mi trabajo para ir a trabajar con el señor Vicente de la Universidad Méndez de la Universidad de América bueno se terminó nos internaron nueve a los diez a mi nunca total salimos y luego ya me pagaron ochenta pesos ese señor bueno luego llego a mi trabajo me ponen falta me quitan lo de mis salarios por poco me corren bueno pero si yo no no hombre y la tengo la de cada ratito pues como ah claro eso es bueno pues mucha felicidad trabajamos con el mimo y algunas otras personas las estrellas son ellos sube vaya a ver que pese claro siempre me ha que salir en cinta y alba se ve bonito pues te agradecemos mucho la entrevista gracias por estar aquí con nosotros por compartir esa gran voz que Dios te dio gracias pues todavía yo siento que todavía hay un poquitito de lo que aprendimos pero todo esto le dimos a la luz para la naturaleza lo he destrapado para conseguir un poquito estas cosas que todavía tengamos la dicha de poner por esto muy bien gracias nos vamos a un pequeño aporte estamos en W Radio 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 el participario y Radio Expresión México regresamos en tu programa Estrellas de la Anda y bueno pues continuamos con el programa Estrellas de la Anda que conduce mi compañera Santa Ovedo mi compañero Pausto Alvarado el payaso de la nariz de oro Lolito Junior hoy nos acompaña y también el servidor Marco Antonio Rodríguez Hernández desde el café de los actores que traemos este gran programa Estrellas de la Anda con grandes invitados grandes estrellas y tenemos hoy a una gran cantante Santita Santita Ovedo por favor preséntame a la siguiente estrella como es una hermosa mujer y canta divino preséntala tú con nosotros hoy tenemos a Avi Montes que nos va a cantar no lastimes más un aplauso por favor para Avi Montes Avi Montes no lastimes más no lastimes más necesito que me digas si me quieres yo realmente estoy de ti enamorada y si piensas engañarme no lo hagas otro engaño no resiste el corazón que te quiero tú bien sabes que te quiero y quererte más mi amor es imposible hoy mi corazón por eso estoy triste a lo cerca respondido por tu amor no lastimes más si tú me quieres si no me puedes quieres querer ni francamente no lastimes más mi corazón no lastimes más mi corazón no lastimes más no lastimes más yo necesito saber y quiero saber si me amas si puedo ser tu amor yo necesito saber y quiero saber si me amas si puedo ser tu amor necesito amor quiero ser de ti yo te amé feliz si me dissesse si me dissesse no lastimes más no lastimes más No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas, si puedo ser tu amor. Quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí. Yo necesito saber y quiero saber si me amas, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas, si puedo ser tu amor. Un aplauso fuerte para Adi Montes. Adi Montes. Pues otra, que nos cante otra, que nos cante otra, que nos cante otra, otra, por favor. Pues sí, muchas gracias. Que son tan amables. Amor, tranquilo, no te voy a gustar. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Y yo verás, y ya no seré tuya, seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré tuya, seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no seré la calma, bajo la lluvia. Y ya no sé, lluvia, cerré la calma, bajo la lluvia, ya no es, la vida es así, tú te vas y yo, te quedo aquí, llora, y ya no sé, lluvia, cerré la calma, bajo la lluvia. Y no llueve por ti. ¡Vamos que enamorarse, maestra! Bienvenida al programa de que ya es banda, es un gusto que estés aquí con nosotros, con esta gran voz. Hoy sí tenemos grandes artistas, Santita, ¿eh? Hoy sí tuvimos a grandes, grandes artistas. ¡Las estrellas, claro! A mi Montes, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera musical. Pero qué bonito porque es una voz muy, muy, muy bonita. Oye, ¿a qué edad empezaste? Pues a los ocho años empecé, fíjense que mi mamá me llevó a escondidas ahí a este programa, el concurso ese de Juguemos a Cantar. Sí, Juguemos a Cantar, sí, es un gran programa. Bueno, no, solo pasé a las semifinales ahí como que, pasaste. Bueno, pero ahí te nació ya la idea del gusto de la música. Así es. Es muy importante. Desde entonces. Y no, ya tomaste clases, todo eso, porque tu voz está muy bonita. Es que empezamos a tomar clases, fíjense. Sí, sí. El maestro Guillermo Guerra, que se nos fue hace poquito. Sí, a la mierda. Ah, pues sí, tiene un maestro. Así es, el domingo. Sí que se acaba de ir. Así es, él fue mi primer maestro. Entonces, pues, batallamos con él y yo porque él tenía un carácter fuerte y era muy exigente. Pero, exactamente, mira, yo como le digo a mi nieto y a todos, el que te exige, te quiere. Sí, además de todo. Sí, eso es cierto. Es el que más aprendes y el que más recuerdas siempre en la vida. Si te rapazas y te rapazas, pues te pasarás el panzazo. Ah, no, él era súper exigente y tenía un amor a todo esto y siempre me decía, si vas a pararte en un escenario, que sea para que lo hagas bien. Si no, mira, mejor vete a barrer a tu casa. Y yo decía, ay, qué mala onda. Pero después fuimos tomando los cariños los dos, empezamos ahí. Aprendí mucho de él. No, pero yo me acuerdo que sí te ibas a decir, me voy a abandonar a mi casa. No, fíjate que no. Sí, me la caraba en la escoba, cante, cante, ensateando. Ah, ¿verdad? Mira, porque yo decía, a ver, maestro, me la caraba en la escoba y te desquitabas, cante, cante, ensateando. Sí, sí. Mira, porque yo de chiquita, mi papá, yo siempre he sido niña de hotel, mi papá tenía un hotel ahí en el pueblito. De guano, de tequita y todo. Pero yo estaba arriba, mi cante, cante, cante. Exacto. Hasta que un día me dicen, niña, es como la garrada de croce. Exacto. Niña, es que hay, pues mujer, abre tu ventana y va. Hasta que yo era una persona, niña, no cantes. ¿Por qué? Pues estás barriendo. No estás barriendo la escoba, no yo. Sí, 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 sí. Bueno, te voy a recordar a mi papá, qué barbaridad. Te vas a encarcer, viejo. Te quiero. ¿Cuántos años estuviste con esta maestrua, David? Pues mira, fue muy poco tiempo realmente, pero le aprendí muchísimo. No, era un maestrazo. Sí, además de un excelente ser humano. O sea, era un hombre muy cálido, muy exigente, pero no por ser tan exigente, era menos cariñoso. Sí, no, 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 era una dama el señor también. Así es, así es. Por cierto, le mandamos saludos a Lulú, que ahí estuvo informándonos siempre de su salud. Muchas gracias, Lulú, tengo una promesa de ir a verte, pero mira, mira dónde ando. ¿Dónde andas? Dile que estás en el programa. Estrellas de Landa. En las estrellas de Landa. Y aquí en frente de Landa, para que sepan dónde. Además. Porque hay personas que se me van para el otro lado, como ciertas y yo. Yo estuve aquí abajo más de media hora y estuve esperando. Sí, estoy entrando acá. Déjame decirles que recuerden que si necesitan arreglarlo con Landa en Landa, nosotros estamos al frente de Landa a los martes. Sí, pero de este lado al martes, pero o sea, al frente de este lado. Ahí estamos al frente de Landa a los personas. Un cafecito capuchino, un club sándwich. Aquí todo está rico, 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 rico. Claro. Llegó una hermosa, mira, mira aquí. Y suban al primer piso porque luego se quedan abajo. Y dicen, entonces nos fuimos esperando y no vimos nada. Y no llegaron nada. En el primer piso. En el primer piso de los actores. Sí, 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 sí. No, no, no. Entonces estuviste poquito tiempo. Muy poquito tiempo y ahorita estamos tomando clase con Monserrat, una maestra excelente, muy joven además de todo. Pero no sabes cuánto he aprendido de ella. Monserrat Figueroa es una chica que se dedica a cada uno de sus alumnos, le pone empeño, nos personaliza. Es muy, muy buena la maestra. Entonces, pues ahí andamos aprendiendo. Porque es versátil. Por lo que te oí ese día, cantas de todo. Sí. Sí, es muy bonito, fíjate. Porque cada cantante agarra un solo dinero. Y qué bueno que tú puedes cantar de todo. Menos inglés, ¿eh? Por lo menos bachá, bachá. Ya viste lo que me dijiste. No, pero es que esas canciones que cantaste son muy difíciles. Difícil. Es de su canción, tiene un abuso. Y nos estaban diciendo que también cantas de quién de... De Amanda, mi hija. De Amanda, Miguel, de Jenny Valera. De Amanda, D'Alessio. Se toma de todo lo que canta ranchera. Es más fácil de dar esos tonos y esas... Pero a veces al final del programa, a ver si cantas una de las Alfaro. Sí, con los Alfaro. Ahorita vamos a cerrar este programa con los Alfaro. Con el alquista. Y con todos aquí vamos a echar un cierre. Claro que sí. Muy bonito, muy alegre. Con el corazón en la mano para todos ellos. Claro que sí. Porque aquí los ustedes cantan. Es lo que damos. Corazón. Además de todo. ¿Verdad? Fuiste tú quien gritó. Y es amor. Sí. ¿Verdad? Del domingo. Eso es amor. Sí. Eso es amor. De verdad que sí. Y por eso le dieron un reconocimiento. Dices, ¿qué es el reconocimiento? No, pero ese es el puerto de México. Ese es el... ¿Ese era? Sí. Este fue ahorita en la mañana. Ah, un reconocimiento. Le mando un fuerte aplauso a Héctor Aguilera y a todos los de Alchac por este reconocimiento que se me ha hecho. Que yo no les voy a apoyar. Mientras Dios me dé vida, como dicen Chete, yo voy a seguir cantando. No, pero Chete dice que entre más le aplaudan... No, pero yo por eso le dije diferente. A mí mientras me sigan apapachando, todo. Los empresarios de Alchac... Ah, déjelo, déjelo. La Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas hace, otorga el presente, nombramiento como Embajadora de la Música Mexicana a la señorita Santa Oviedo, señor... Señorita, bueno. Señorita, señorita, por su trayectoria profesional, destacado interés, experiencia, conocimiento y desempeño dentro del sector empresarial. Muchas felicidades. Contador público Héctor Aguilera Camacho, presidente del Consejo Nacional. Muy merecido. Oye, hoy por ejemplo, bueno, pues me hicieron hablar delante de tantos empresarios, es lo que dijeron los empresarios. ¿Quieren tener éxito, señores empresarios? Miren, yo estoy en la música y tengo un semillero de compañeros. ¿Por qué los empresarios no se unen? Hacen un programa de tele y pues nosotros ahí vamos a estar con ustedes. Y que sea de ustedes, programa empresarial Alchac. Eso. Una vez. Muy bien. ¿Dejá que sería bueno? Claro, por supuesto. Y por lo menos una vez a la semana. Mínimo. 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 Así. Y los empresarios pues que se... Pues mejor que armen, si son empresarios que armen un centro de espectáculos en donde precisamente contraten a tanto talento musical. No, tanto talento. Porque programas de radio televisión, pues digo, sí, lo tenemos, ¿no? No, pero que si tiene un programa. No, no, pero que ella, que facture. Ah, bueno. Sí, claro. Eso es el fin. Ah, bueno. Ya no vamos a decir, ahorita ya no vamos a decir a Echac. Cada Echac. A Echac. A Echac. No, y de verdad les estaba diciendo que tenemos un semillero. Voces bonitas como tú. Como, oye, aquí el señor. Voces bonitas como yo, ¿no? No, digo, las marúes. Los alfaro. Y tantos compañeros que de verdad no tenemos. Es cierto lo que dice aquí Marquitos, ¿eh? Señores empresarios, en todas sus empresas, llámenos. Nosotros, avales para todos. Porque ya ves que muchos restauranteros que ahora luego hay, ya nada más que, bueno, que vayas, que cantes y pongas tu copa ahí. Y ellos ya no pagan nada. Es como si van a morir los dedos. Oye, precisamente por eso es lo que te digo. Así es. No, no se vale que, aparte, les diez veces espectáculo. Es espectáculo. Y todavía era gratis, pues no, no. Yo ahorita sí les dije en una entrevista que me hicieron. Y bueno, yo sí estoy muy contenta en la música, en la presidencia de la ANDA. Pero sí estoy viendo que no quieren pagar. Quieren dar una comidita y un refresquito. Y ahí estamos cantando gratis. No, no sea codiche, digo. De por lo menos, ustedes, acuérdense, el artista gasta en un taxi. El taxi cobre caro. Gastan una titorería, porque los trajes se mandan a la tecnología. Gastan el vestuario. Gastan el comida. Y gastan su tiempo. Y nos dan nomás un sandwich, como decía en aquella época. Cierto que te hacen. Por una torta y un refresco, me estoy gritando. ¡Avá, vá, vá, vá! No, no hablo, no hablo. Ani, cuéntanos un poco más de tu carrera. Pues mira, nosotros nos dedicamos a los eventos particulares. Y ahorita la maestra Enriqueta Martínez nos está haciendo favor de dar algunos temas. Carlos Cantor Reyes también. El maestro Jorge Díazzo también se fijó en una servidora para interpretar sus canciones. No he tenido el tiempo suficiente como para dedicarme a todos. Pero fíjate que mi última presentación fue en La Villa. El 11 de diciembre, la maestra Enriqueta Martínez nos hizo favor de prestar una canción para la Virgen de Guadalupe. Y fuimos seleccionadas para eso. Sí, entonces, pues... El 11 de diciembre en La Basílica. Te voy a preguntar un poco que le pregunté, ¿qué le presentó para ti cantar a un público totalmente diferente, que estar enfrente de la Virgen de Guadalupe? Mira, para empezar, es una energía impresionante. Ve a tanta gente, tantos creyentes, que vienen de tan lejos para pasar solamente ahí dos, tres minutos, entre pujones... Pujones, desmedadas, caminatas... Y yo me sentí privilegiada primero porque nos dieron entrada por un lugar donde nadie entraba. Nos dieron agua, té, café. Tenía yo un lugar muy privilegiado, de verdad. Pero cuando yo salgo a cantarle a la Virgen, las piernas se me hacían así. Y luego ver tanta gente, de verdad. Y recordar que afuera de La Basílica había pantallas y que todos los ojos estaban en ti. Además en Facebook, o sea, yo sentía que me caía, te lo prometo, de la emoción, del nervio, de saber si iba yo a dar la talla o no, de saber que tanta gente estaba ahí viendo, o sea, fue algo maravilloso. Creí, claro. Si fuiste el once, ¿es el mero día? Sí, el mero día. El once, el mero día, o los días anteriores, si hay gente, pero no, el mero día, el once es el... Fuimos alrededor de veinte participantes, entonces nos dividieron en bloques. Y a mí me dieron el horario de las once de la noche, entonces estaba en... ¿De los estelares? ¿De los estelares? Así es. Yo creo que fue realmente la letra de la canción. Este, fíjate que fue la maestra Enriqueta Martínez. A ver, canta, que nos 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 canta. Y Virgen Guadalupana, a tu santuario vengo a cantarte, en este bendito día, con alegría, a saludarte. Venimos todos tus hijos, con regocio, para alegrarte, con cánticos, oraciones y bendiciones, para amarte. Porque eres tú nuestra madre, reina del cielo, nuestro estandarte. Mucho bonita, que vas a grabar. Sí, muchas gracias. Pero si la de la escuela, hay que grabarla, hay que grabarla. Ya la grabamos. Ya está grabada. ¿Pero en coro o una sola persona? Yo. Yo tuve el privilegio. Yo tuve el honor. Fíjate que fue una canción que guardó algunos años en el baúl, según me comentaba ella. Se la ofreció a varias personas y le dijeron, sí, después. Sí, luego vemos. ¿Qué pasa? Y cuando a mí me dice, mire, este, a mí yo tengo este tema, me gustaría que usted lo interpretara, le dije, va maestro. Y dijiste, después, ah, no, pero no. No, yo, fíjate que yo no demerito el trabajo de nadie, porque se me hizo muy buena, muy buena la letra, y yo dije, ¿la grabo? Claro que sí. Y en ese momento, nuestra intención era ir a la basílica a grabar, pero no nos dieron permiso, y fíjate, lo que son las coloques para uno, ¿no? Una chica me dice, mira, te voy a dar el número de teléfono, le dices que vas de parte mía, acaban de soltar la convocatoria para las mañanitas de la Virgen. Igual y quedas. Y le dije, ok, reúno todos mis requisitos, y un día antes voy y meto todos mis parteles. Y a los 15 días que me hablan por teléfono, me dicen, eres una de las personas elegidas para uno. Ah, oye, no, no eres privilegiada. Y después todos se daban de topes porque todos querían la canción. Todos querían la canción. No, pues es lo que es para uno. Sí, sí. No es para ti. Sí. Aunque te quites. Y definitivamente yo creo que causé mucha polémica con la canción porque hubo personas que incluso hasta me dejaron de hablar. Ah, claro. Compañeros. Compañeros que uno piensa que siempre están con uno, y yo dije, bueno, pues así es esto. Con la piel. Ahí no hay amor. Así es. Donde hay amor se perdona. Donde hay amor se quiere. Pero perdóname, ¿qué es lo que está haciendo? No tenían que pelodorarle nada, ¿no? No, claro. No. No había amor entre los compañeros. Entre los compañeros. Sí, sí. Pero bueno, uno se dedica a su trabajo, ¿no? Sí. Uno va siempre adelante, adelante. Claro. Y lo que vaya viniendo, bienvenido. Bienvenido, este, gracias a Dios. Todo, todo trabajo es bendecido, así pienso yo. Y tienes mucha razón, Santa. El amor es el motor de todo. De todo. El motor de todo. Así es. Sí, es que así es. Así es. Sí. Sí, es que bonito que te haya tocado más el privilegio de este horario tan, tan... Sí. Que todos quisieran, ¿verdad? Sí, sí. Pues es súper bueno. Eso así a veces. Afortunadamente, gracias a Dios. Hoy sí se nos han tirado rapidísimo las entrevistas. Abby, regálame tus redes sociales. ¿Dónde te pueden entrar? Claro que sí. En Facebook estoy como Abby Montes. Abby Montes. Abby Montes. Abby Montes. Con doble S. Mi número de celular es el cincuenta y cinco, seis, cuatro... No, seis, dos, catorce, siete, tres, nueve, cuatro. Abby Montes con mechica. Con B grande e Y. Seis, dos, catorce, siete, tres, nueve, cuatro. Pues gracias por haber estado en el programa. En Instagram, perdón, en Instagram estamos como avi-montes-oficial. Y en YouTube también está ya el video de la Virgen de Guadalu... Mi Virgen Guadalupana se llama. Mi Virgen Guadalupana en YouTube. En YouTube, en el canal oficial de Abby Montes. Abby Montes, ahí lo vamos a observar. Así es. Vamos a invitar a los alfaro que nos toquen una última canción. Y a ver si se puede integrar con ellos también Abby, a ver cómo nos conjuntamos ahorita. Usted venga seguro que es el coche de las cosas allá con los alfaro. Ay, claro, claro, vamos. No, pero no. Mientras tanto, aquí. Todos, todos, todos. Y los alfaro, por favor, ¿con qué nos vamos a despedir? Con amor eterno nos vamos a despedir. Pásate en medio, amor. Díselo aplauso. Amor eterno nos vamos a despedir. Amor eterno. Y eso dice... ¡Gabriel! ¡Ja, ja! 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 Me llora de silencio por tu adiós. ¡Ja, ja! Me mira en el espejo y no en mi rostro. ¡Ja, ja! Obligo a que te olvides el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar olvidante de cierta, y tanto que me duele que estés. Como quisiera amar, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se olvidarán. Sé la bondad, quien está mirando, amor eterno. Inolvidable, tanto en grano estaré contigo, para seguir amándonos. ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!